¡Gracias! 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 Y me que me lie down, por imparso Y ahhh, y le me besaile What's up, my soldier? Y le me in the path of my trust Y ahhh, y ahhh, y ahhh, y ahhh Y ahhh, y ahhh, y ahhh, y ahhh Y ahhh, y ahhh, y ahhh, y ahhh No I walk to the valley of the shadow of the Hair I feel it loh, y ahhh, y ahhh, y ahhh Y ahhh, y ahhh, y ahhh, y ahhh For you I will make good love, y ahhh, y ahhh The day of theunto for me, he's that Bosh Y ahhh, y ahhh, y m ahhh, y ahhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!